Música Muy buenas amigos de todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo habéis empezado el 2019? Ya otro año más que estamos juntos. Bienvenidos como siempre os digo al canal del Ganchillo de Carmen Cases y yo soy Carmen. Así que si eres nuevo te invito a que te suscribas y si ya estás conmigo tiempo pues mira, mirad que trabajo os traigo hoy. Es un poncho, ahora aquí en España está haciendo bastante frío y pues pienso que abrigarse la parte del cuello y la parte de la espalda pues es importante. Entonces a mí me encantan los ponchos, cada año me gusta sacar uno diferente, el del año pasado tuvo mucho éxito y he querido cambiar un poco el diseño este año. Le he hecho con tres granis, bueno algo que es muy sencillo, hacer tres granis y luego hacerle vueltas y vueltas en dos puntos muy sencillos para que todo el mundo se lo haga. No he hecho puntos fantasía muy complicados. Así que simplemente es, pues nada, escoger la lana que queráis. Yo he elegido una lana de alicé, brillantita, que tiene brillantes. Ahora os voy a poner más despacio la escena del poncho para que podáis ver que la lana brilla un poquito. De hecho, queda muy chula, eh. Entonces, pues nada, deseo que este trabajito os guste, que es muy sencillito de hacer, que poco a poco vamos haciendo cosas más, desde el principio del canal ahora, hemos ido haciendo cosas más complicadas, pero es que se va aprendiendo por el camino, eh. Siempre, cuando uno va practicando, pues ya combina. ¿Quién no sabe hacer un granis square? Pues lo combina con un punto sencillito y de ahí sale una prenda. Así que espero, espero que os guste este trabajito y que lo dejamos juntos. ¿Vale? Pues empezamos. ¡Hasta la semana que viene! ¿Veis? Primero se hacen los tres granis por delante y tres granis por detrás. Después, vamos haciendo las filas, que solamente son punto vareta y punto vareta separada por una cadena. Y si os fijáis, la lana es muy, muy bonita. Es brillante. Es un poco fina, os voy a decir. Os aconsejo que busquéis una un poquito más gordita, porque si no se tarda más. Pero bueno, el color, como es un color degradado, van saliendo así los colores. La verdad es que queda muy chula. Y lo último, hacemos el cuello. Y después, le haremos aquí, a ver, el diseño último para terminar el poncho. Y es una cosa muy sencillita. Además, os voy a decir que igual que se pone así, también lo podéis ponerlo de la otra manera. ¿Cómo? Os lo voy a enseñar. ¿Veis? También lo podéis poner con las picos para cada lado, a la izquierda y a la derecha. O sea que es multifunción, ¿eh? Se puede decir. La verdad es que también quedaría muy chulo, ¿eh? Eso ya es cuestión de gusto. O sea que el poncho en sí se puede poner de las dos maneras. Así que, pues venga, vamos a tejerlo, que es muy sencillito. Pues para este proyecto he necesitado tres bolitas de esta marca, que cuando fui a la Feria Creativa de Madrid le compré a la hija de Laura Cepeda, Alice, Angora Gold, que me encantó porque como era brillante, pues tenía unos colores preciosos, pues cogí cuatro bolitas. Dos de un color y dos de otro. Y he utilizado 300 gramos. Y un poquito de esta, ¿eh? En total. Con un ganchillo del 3,5 y vamos a necesitar nuestras tijeras y nuestra aguja de lanera para coser los granis únicamente. Y con esto, todos estos materiales empezamos. Os voy a dar las medidas de lo que mide mi granny y en base a vuestro cuerpo lo adaptáis. Ya me veis como soy yo y como me quedo en la foto, ¿no? Entonces, el granny, lo pongo así para que lo veamos bien, me mide a mí. Vamos a ver, aquí. 23 por... Tendría que ser igual, pero como no hay nada perfecto... Pues mirad, pues 23 por 22. 23 por 22. Si lo queréis más pequeño, pues perfectamente, si sois más delgaditas, pues yo le he hecho aquí nueve vueltas de punto vareta, pero si sois más delgaditas o más bajitas que yo, pues a lo mejor con 7 o 6, ya os vale, 6 o 7. Y entonces ya hacemos la última pasada como vamos a ver. Pero entonces, yo voy a deciros cómo se empieza esto y luego la medida del diámetro que queráis hacer vosotras o vosotros lo elegís, ¿eh? Según vuestro cuerpo. Si os gusta más, con 7 vueltas, pues hacéis 7. Si queréis 9 como yo, pues 9. Porque yo he hecho 9, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego, toda la fila a punto vareta, rodeando el granny. Entonces, pues si queréis menos, pues hacéis, ya os digo, 7. Y la fila última, porque después esto nos ayuda a coser. Eso sí. Pues venga, voy a deciros cómo se hace y luego vosotras hacéis la dimensión que queráis. Bueno, pues ahora vamos a hacer el granny. Tengo por ahí en el curso a crochet cómo se hace un granny square. Pero, bueno, si queréis consultarlo allí o aquí mismo lo vamos a hacer también. Entonces, vamos a hacer el nudo, así, una argollita en los dedos y hacemos así y ya tenemos nuestro nudo hecho. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Las vamos a cerrar a punto deslizado a la primera cadena. Nos vamos hacia atrás y en la primera cadena que hemos hecho hacemos un punto deslizado. Subiremos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Cogemos hebra y nos vamos al centro de las 5 cadenas cuando la hemos cerrado nuestro centro ahí. iremos pisando la colita esta para que se nos quede ahí y vamos a hacer 3 puntos vareta. 1, 2, 3. Lo separamos por 2 cadenas. 1 y 2. Volvemos a hacer 3 puntos vareta. 1, 2, 3. 2 cadenas de separación. 3 puntos vareta hasta llegar a tener 4 grupos. 2 y 3. 2 cadenas más. Y ahora vamos a hacer 2 puntos vareta. 1 y 2. Y con las 3 que hemos subido al principio ya tendremos ahí nuestros 3 puntos vareta. Contamos en las cadenas con las que hemos subido 1, 2, 3. Ahí hacemos punto deslizado. y nos posicionamos en el hueco que hemos dejado con una cadena porque cuando hemos subido acordaros que hemos subido con 4. Pues nos posicionamos ahí a punto deslizado. Y esta será la primera fila. la segunda fila pues ya una vez que estamos posicionadas en el centro de este huequecito pues ahora vamos a subir con 3. 1, 2 y 3. Y vamos a empezar a hacer las esquinas que serán 3 puntos vareta 1, 2, todo en el mismo centro. Ya tenemos aquí 3, que las 3 de subida cuentan, que no lo he dicho. Las 3 de subida cuentan, ya tenemos 3. Ahora hacemos 2 cadenas y 3 puntos vareta más en el mismo hueco que estamos trabajando. Así. Ya tenemos la primera esquina. 2 cadenas de separación y hacemos lo mismo. En todos los huecos que hemos hecho las 2 cadenas de separación ahí vamos a hacer las esquinas que son 3 puntos vareta 1, 2, 3, 2 cadenas 1, 2, 3, todas, todas en el mismo hueco para ir haciendo las 4 esquinas. 2 cadenas y vamos a repetirlo esto aquí y aquí. Ya hemos hecho las 4 esquinitas. ¿Veis? 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué hacemos? 2 cadenas más como estamos haciendo entre esquina y esquina vamos separándolo con 2 cadenas y ahora en la tercera cadena con la que hemos subido 1, 2, 3, ahí hacemos punto deslizado que esto siempre va a ser así, ¿eh? En la tercera cadena con la que subamos punto deslizado con todas las filas. Entonces, ¿ahora qué hacemos? voltearemos el tejido y ahí nos iremos al primer hueco que encontramos y hacemos primero un punto deslizado. Ya estamos colocados para empezar. Entonces, subimos con 3. 1, 2 y 3. Este primer hueco van a ser 3 puntos vareta excepto en las esquinas que tendremos que repetir lo mismo en los huecos que se nos vayan haciendo serán 3 puntos vareta que cada fila irá aumentando, ¿eh? Entonces, vamos a hacer 3 puntos vareta y yo lo que hago en la primera fila sí hago la separación de la esquina bien hecha con 2 cadenas pero en las demás filas hago 1. entonces 2 cadenas de separación y me voy a la esquina y aquí hago 3 puntos vareta ahora ya de aquí en adelante 3 puntos vareta y 1 cadena al aire y 3 puntos vareta mis esquinas ya serán de 3 puntos vareta 1 cadena y 3 puntos vareta solo exclusivamente yo hago la primera fila con 2 puntos vareta para marcar bien para marcar bien la esquina muy bien pues ahora hacemos 2 cadenas y ya encuentro el hueco ¿veis? ya encuentro este hueco que ya no me toca esquina por lo tanto tengo que hacer 3 puntos vareta 1 2 y 3 2 cadenas de separación y a mi esquina 2 cadenas de separación y 3 puntos vareta así hasta el final ya he terminado ya he terminado la fila he hecho mis 2 cadenas de separación y cierro 1, 2, 3 en la tercera cadena cierro mi fila con un punto deslizado en todas las filas cuando terminemos lo que haremos es voltear el tejido y hacer un punto deslizado para posicionarnos y empezar la fila y subiremos con 3 y ahí mismo ya hacemos nuestras 3 bueno junto con con esta 2 varetas más en total 3 2 filas 2 cadenas de separación y a nuestra esquina como siempre y esto se va a repetir tantas veces como vueltas queráis dar ya os digo que yo con esta lana fina que os digo que es fina y he empleado un ganchillo del 3,5 he hecho 9 filas de estas y la última que ahora os voy a decir si sois más pequeñitas que yo más delgaditas pues quitarle una fila o dos para que se os quede el poncho más encajado a vuestro cuerpo así que vamos a ir haciendo las filas que queramos y cuando terminemos vamos a terminar vamos a hacer la última de la siguiente manera suponeros que ya hemos llegado hemos hecho la última fila que nosotros queremos ya hemos cerrado con punto deslizado en la tercera cadena de la fila anterior pues ahora ya no vamos a voltear ahora vamos a subir con 3 1 2 y 3 y vamos a hacer todo a punto vareta ya no vamos a dejar separación ni nada entonces cogemos hebra ya tenemos el primer la primer punto vareta uno encima de otro pues ahora vamos a hacer los dos que nos quedan un punto vareta como tenemos tres aquí pues se nos quedan tres ¿cuántas cadenas de separación hemos hecho? hemos hecho dos pues dos puntos vareta uno y dos aquí que tenemos antes de de la esquina o sea en la misma esquina tenemos tres ¿no? pues hacemos tres puntos vareta uno dos y tres y ahora hacemos nuestra esquina dentro de de la cadena de separación que hemos hecho pues lo hacemos otra vez nuestra esquina uno dos tres una cadena y en la esquina seguimos haciendo esquina uno dos y tres y ahora seguimos en el primer punto donde nos deje sería poner aquí una más pero esto se quedaría muy apretadito pues vamos a seguir un poco ahí en la siguiente que nos deja libremente para que no se quede tan así tan tan junto seguimos el otro punto vareta y así y estamos haciendo toda la fila rodeándola de punto vareta ¿veis? todo punto vareta para que se nos quede todo cerradito fijaros yo una amiga me ha pedido un poncho con la lana más gorda y he comprado una más gorda y entonces fijaros con la lana más gorda y un gancho del cuatro o del cinco no me acuerdo ahora creo que ha sido del cuatro y pico fijaros las filas que he hecho una dos tres cuatro cinco filas y la última fila de los puntos vareta fijaros como cambia cuando ponemos una lana gorda o una lana fina fijaros cinco filas solo y la última de las puntos varetas sin embargo en la lana fina fijaros como ha quedado muy bien pues entonces a escoger yo lo estoy haciendo este para una amiga esto es aparte pero con la lana fina que es con el que estamos haciendo tendremos que hacer seis granny squares iguales tal cual hemos aprendido ahora mismo seis entonces ahora ¿cómo los coseremos? pondremos este así en forma de rombo esperad que voy a subir un poco la cámara tendremos seis que coseremos de esta manera ahora vamos a aprender cómo se cose coseremos así acaba de llegar mi marido y así coseremos así esta parte delantera veis yo he cosido ya esta parte se nos tiene que quedar así en forma triangular ¿no? en forma de V o de V el cuello entonces ahora esta es el derecho veis que lo hemos cosido por aquí pero el derecho se queda como si hubiera sido una continuación del punto vareta se queda muy bien pues ahora vamos a coser esta entonces derecho con derecho lo casamos se enfrentan se miran y se nos queda los revés de frente entonces empezamos desde esta esquina y os acordáis que hemos hecho una cadena de separación en las esquinas pues esa es la que nos sirve ahora para coser el granny entonces en la trenza vamos a trabajar en dentro de la de la espiga la trenza que se hace en la parte de dentro de cada trenza o espiga por lo tanto primero empezamos poniendo aquí nuestro nuestro nudito para que no se nos salga y ya he ido a la trenza de dentro ahora me voy a la del frente busco la cadena de separación que hice en la esquina y entonces me meto veis en la trenza quiero que se vea bien de dentro y la vaya se me salió tan fina que he ido para que lo vea como es la cosa para que no se salga ahora como os hemos dicho vamos a trabajar dentro aunque yo lo he hecho así para que lo veáis entonces ajá aquí dentro pues lo aseguraremos un poquito porque visto lo visto que se ha escapado pues vamos a asegurarlo vale a ver se ve bien pues entonces ahora nos vamos en frente ¿no? pillamos la trenza de dentro pues ahí que hacemos metemos la aguja nos vamos al frente ¿no? aquí dentro de la trenza de la primera ahora nos vamos a la siguiente fijaros que esta es la siguiente pues me meto por aquí por el centro y por dentro pero la queda dentro pues aquí y vuelvo sobre mis pasos a la anterior es un zigzag ahora sí me voy a la siguiente y vuelvo sobre mis pasos a la a la que acabo de pasarle la aguja ahora me voy a la siguiente y a la anterior de donde saco la aguja vuelvo a meterla aquí en la siguiente y vuelvo a donde yo acabo de pasar la aguja digamos que dos veces por el mismo lado la siguiente y vuelvo a la anterior es unir y venir ¿veis? a la siguiente pero a la que acabo de pasar a la siguiente y a la que acabo de pasar a la siguiente pero a la que acabo de pasar veis que aquí entra y sale la lana otra vez a la siguiente está claro ¿no? pero a la anterior ¿eh? y todo por la espiga de dentro de aquí ¿vale? y así es como se cose el granny square una vez que ya hemos cosido la parte delantera delantera con el rombo así y derecha izquierda tenemos que coser igual otra parte la parte trasera entonces cuando lo hayamos cosido para juntar las dos partes enfrentaremos así pondremos una encima de la otra del revés a nuestra cara y el otro revés y entonces coseremos esta parte y esta parte una vez que esté cosida haremos así y se volteará así venga vamos a coser como os he indicado esta parte y esta parte derecha e izquierda ¿veis? ya lo tenemos cosido los dos hombros cuando lo hemos cosido lo hemos vuelto así lo hemos vuelto del derecho y se nos ha quedado ya preparado después cuando ya terminamos el poncho le damos un poquito de vapor y todo esto se estira muy bien entonces una vez que ya tenemos cosido lo que es el poncho por delante y por detrás que se nos quedan los tres rombos por delante y tres rombos por detrás vamos a ver como hacemos el punto fantasía es muy sencillito ahora lo vamos a ver pero os lo explico vamos a hacer todo punto vareta o sea respetando las esquinas como siempre pero todo punto vareta cuando llegamos a los picos de los rombos tanto delante delantero como trasero pues hacemos nuestra esquina como vamos haciendo y simplemente eso rodeando el poncho rodeando el poncho todo alrededor a ver si abierto se ve mejor tenemos que ir haciendo así en redondo haciendo en redondo entonces hacemos yo le he puesto dos filas es que voy combinando colores pero bueno en el caso del poncho del otro de la foto ahora os lo enseñaré yo le he hecho dos filas y una de punto red dos filas y una de punto red fijaros en el otro a ver ¿veis? que en realidad estamos viendo este dos filas y una de punto red dos filas y una de punto red aquí como va degradado pues va cogiendo el color que va saliendo de la lana que es casi más bonito este a mí me gusta más entonces vamos a ver como hacemos el punto vareta este que no tiene nada simplemente punto vareta todo alrededor haciendo nuestras esquinas y el punto red así que así que cogemos la hebra y empezamos por donde queramos yo he empezado por una por un lateral y y bueno y he continuado así que una vez que ya hemos hecho toda la parte del punto del punto vareta del alrededor llegamos a la esquina ¿no? si queréis os podéis poner un ¿cómo se dice? un marcador para acordaros que es la esquina pero bueno evidentemente se nota que es la esquina entonces pues nada punto vareta todo alrededor y cuando llegamos mirad ya estoy en la esquina ¿no? pues yo hago mi punto vareta estamos en la fila de punto vareta hago mi punto vareta y hago mi esquina que hago dos puntos vareta en este caso hago dos puntos vareta una cadena y dos puntos vareta para que no se vole tanto el pico antes hacíamos tres pero ahora vamos a hacer dos puntos vareta una cadena y dos puntos vareta y continuamos todo alrededor del poncho haciendo punto vareta durante dos filas y la que hace tres hacemos el punto red que se hace de la siguiente manera ya hemos terminado la fila de punto vareta entonces hacemos punto deslizado en la tercera perdón en la tercera cadena y entonces subimos ahora con las tres de subida más una cadena más en total cuatro que va a ser la de separación cogemos hebra y saltamos ese punto esa cadena que hemos dado de separación la saltamos aquí y nos vamos a la siguiente haciendo nuestro punto vareta esto se llama punto red cadena de separación igual que hacemos una saltamos una y nos vamos a la siguiente cogemos hebra y nos vamos al siguiente punto y hacemos otro punto vareta así por todo el de alrededor cadena cogemos hebra saltamos uno nos vamos al siguiente y hacemos nuestro punto de casitas cuadritos separaciones como quieras llamarlo en realidad es punto red entonces cadena como hemos dicho cogemos hebra saltamos este siguiente así todo hasta el final y luego otra vez el punto vareta pero de qué manera pues como vamos a ver ahora quiero indicaros antes de deciros cómo se hace la siguiente fila quiero indicaros cómo se hace la esquina cuando hacemos el punto de casitas entonces hacemos nuestro nuestra cadena como vamos haciendo cogemos hebra saltamos como siempre ¿no? el siguiente punto y nos vamos al siguiente ¿no? entonces ya vamos llegando a nuestra esquina veis que ahora bueno hacemos nuestra cadena veis que ahora tocaría aquí que tenemos que saltarlo pues nos vamos al centro justo de nuestra esquina y ahí vamos a hacer igualmente la esquina ¿eh? de dos puntos vareta cadena y dos puntos vareta uno y dos echamos la cadena de separación como vamos haciendo cogemos hebra saltamos este y nos vamos al siguiente y ya está solamente quería aclararos esto para que veáis que la esquina se hace igual haciendo el punto de separación este y nuestra esquina igual ¿eh? sigamos y cuando ya hemos terminado la fila a punto red pues ya cerramos a punto deslizado subimos con tres cadenas y ahora vamos a recuperar la cadena que hacíamos para hacer las casitas que dejábamos pasar un punto ahora vamos a recuperarlo otra vez y ni más ni menos que es hacer cogemos hebra dos puntos vareta en cada casita y así ya recuperamos una y dos siguiente una y dos no tienen nada más esto y así hacemos toda la fila rellenando de dos puntos vareta cada casita para recuperar no solo este sino el que hemos dejado aquí simplemente entonces la siguiente fila ya la dejamos más recta porque hacemos punto por punto vareta la siguiente punto red así vamos haciendo filas dos de punto vareta y una de casitas dos de punto vareta y una de casitas tantas como queramos tan largo queramos el poncho nosotros entonces ir haciendo filas filas os lo vais probando o se lo probáis a quien se lo vayáis a hacer o sacar más o menos una medida de cuánto largo queréis el poncho y continuáis hasta el final y luego ya le hacemos la decoración la última fila la vamos a dejar que sea la de punto red porque aquí le vamos a hacer los abanicos en cada casita en cada huequito y bueno ni que decir deciros que que estamos trabajando de frente bueno esto ya me imagino que que ya lo habréis comprendido porque hay que trabajar el punto red para que se vea pero por la parte del derecho ¿no? bueno simplemente una pequeña aclaración venga pues entonces continuar todo lo largo que queráis y al final nos vemos para hacer la decoración al final la última fila y el cuello bueno ya hemos hecho todo lo largo que queríamos nuestro poncho muy bien pues ahora lo que tenemos que hacer es la última fila hemos dejado el punto red para el final y la última fila para hacer la decoración que son pongo así son 5 punto vareta y punto deslizado 5 punto vareta y punto deslizado utilizamos cada casita una para el bánico y otra para el punto deslizado pero lo hacemos de la siguiente manera hemos terminado la fila de las casitas con las que íbamos haciendo en la tercera vamos a hacer nuestro punto deslizado en la tercera cadena y ahora subimos con 3 cadenas más 1 2 y 3 ah bueno en este caso ya no porque espérate que ya vamos a hacer los abanicos entonces nos quedamos así en el punto deslizado y hacemos otro punto deslizado para irnos a la primera casita aquí ya estamos posicionados esto ya era la última entonces cogemos hebra y hacemos 5 punto vareta 1 2 3 4 y 5 y ahora la siguiente casita será el punto deslizado así ahora siguiente casita nuestro abanico cogemos hebra y hacemos 5 punto vareta 1 2 3 4 y 5 veis que ya se forma el abanico y ahora la siguiente casita nuestro punto deslizado y así hacemos todo alrededor por todo el poncho para terminar ya la última parte la última fila entonces ya solamente nos quedará el cuello y el cuello lo vamos a hacer de la siguiente manera si habéis cogido la misma lana que he utilizado yo de Alice pues es una lana un poco fina entonces se quedará el cuello bastante abiertito o le hacéis simplemente una pasadita punto cangrejo primero punto bajo y después punto cangrejo si lo queréis así tal cual abierto o si ya lo queréis tal cual lo llevo yo de cuello vuelto pues lo que vamos a hacer es achicarlo un poquito en este van a ser menos vueltas pero en el fino tuve que dar unas cuantas vueltas para que se fuera formando el cuello y se me fuera cerrando simplemente pues empezamos por aquí mismo enganchamos nuestra lana y vamos a hacer a punto relieve dos y dos para que se vaya encogiendo enganchamos hacemos una primera cadena y ahora subimos con dos más una y dos y vamos a hacer la primera fila la vamos a hacer a punto vareta para sentar las bases vamos a ir haciendo así punto vareta y todo alrededor del cuello del poncho por la parte de frente vamos a ir cogiendo los puntos vareta como ya están formados es muy sencillito así que todo alrededor cogemos hebra metemos sacamos otra vez y otra vez sacamos así hasta el final que cerraremos en la tercera cadena una vez que ya hemos hecho todo el cuello a punto vareta lo que vamos a hacer es punto deslizado en la tercera cadena como ya venimos haciendo subimos con tres cadenas y ahora vamos a hacer punto relieve dos y dos por delante y por detrás cogemos hebra y pasamos el ganchillo por la parte de atrás del punto vareta y hacemos el punto vareta normal otra vez cogemos hebra el siguiente punto lo hacemos igual pasamos el ganchillo por la parte de atrás del punto y lo hacemos normal y ahora al revés echamos el punto hacia atrás y entonces tenemos el ganchillo a nuestra vista cogemos hebra lo metemos por detrás y veis ahora es el ganchillo lo que se me queda delante echamos el punto vareta hacia atrás cogemos la hebra y hacemos el punto vareta normal y esto se llama punto relieve por delante y por detrás dos y dos y también punto elástico así lo repito otra vez ahora toca por delante cogemos hebra y ahora echamos el punto hacia delante y lo hacemos uno y dos y ahora el otro sentido al contrario ahora cogemos hebra y metemos el ganchillo hacia atrás veis hacia atrás y hacemos el punto vareta normal y así vamos a hacer toda todo el cuello otra vez la segunda fila para ir estrechándolo cuando hagamos esto si todavía se nos queda abiertito vamos a ver cómo lo disminuimos más veis ya hemos hecho el punto relieve dos y dos entonces ahora para estrechar un poquito más el cuello lo que vamos a hacer es que de dos vamos a hacer uno subimos punto deslizado y subimos con tres entonces ahora cogemos hebra y aquí tenemos estos dos pues lo haremos una disminución cogemos los dos a la vez y hacemos el punto relieve normal pero cogiendo los dos a la vez cogemos hebra y ahora tenemos los dos de la parte de atrás pues también los cogemos a la vez y hacemos nuestro punto relieve normal y así vamos estrechando el cuello y la siguiente ya será uno y uno así tantas filas como queráis verás que os enseño el otro que en realidad es el que bueno vamos a hacer ¿no? veis yo hice la primera después me comí los dos como hemos hecho ahora y después era uno y uno uno y uno y así hice pues unas cuantas filas hasta que yo me lo probaba y al darme la vuelta me gustaba luego al final hacemos la decoración de la siguiente manera así que ir haciendo filas porque esto a la medida que vais haciendo filas se va estrechando hasta que se queda el cuellecito bien cerradito hasta donde queráis y os guste vosotras y vosotros y al final pues le hacemos esta pequeña decoración si lo deseáis bueno imaginaros que esto ya es el cuello que tenemos nuestro punto relieve como yo he hecho aquí también ¿no? para hacerlo igual para que lo veáis ¿cómo le hacemos la decoración? pues hemos subido con tres cadenas como hemos estado haciendo hasta ahora y ahora vamos a hacer tres puntos varetas más sin terminar así que cogemos hebra y hacemos uno no lo terminamos dos puntos vareta no lo terminamos y tres que en total serán cuatro puntos vareta con las tres cadenas de subida una vez que tenemos las cuatro argollitas en la aguja pues lo que hacemos es cerrar y se nos queda una piñita en la fila donde vamos a seguir trabajando contamos tres puntos uno dos tres en el tercero hacemos punto deslizado y ahí mismo donde hemos hecho el punto deslizado vamos a subir otra vez con tres cadenas una dos y tres y cogemos hebra y ahí mismo vamos a hacer otros tres puntos varetas sin terminar uno dos y tres que en total serán cuatro puntos varetas sin terminar y los terminamos lo agarramos y lo cerramos todo de una vez entonces hacemos nuestra piñita y contamos tres cadenas más tres puntos más en la fila con la que de los puntos relieve un, dos, tres y la tercera punto deslizado y así se nos va formando estas piñitas de decoración que quedan muy bonitas o también podíais hacer el punto cangrejo pero a mí me gusta más esta decoración así que con esto ya hemos acabado nuestro ponchito voy a ponerlo aquí en grande veis ya hemos acabado el poncho que ahora pues apetece mucho ponérselo porque abriga tanto el cuello como el cuerpo y la espalda y la verdad que con esta lana pues ha quedado muy chulo la verdad esta decoración de ir con el con los colores así degradados que van bajando sinceramente me ha encantado trabajar con ella y os la recomiendo así que lo podéis comprar por internet creo que también Laura Cepeda tiene su su tienda online que la puede lo podéis comprar ahí entonces pues nada deseo que os haya gustado cantidad de este poncho que lo dejáis conmigo que es muy sencillo bueno cualquier duda me preguntáis como siempre pero que es súper sencillo que hacemos los tres granis que es lo que más ha sido complicado para explicarlo lo cosemos tal cual hemos indicado y luego lo hacemos solamente las dos filas de punto maleta y la fila de punto red así hasta que nos cansemos y digamos hasta aquí quiero el poncho luego le hemos hecho la decoración y luego hemos hecho el cuello y su decoración también o sea que muy sencillito muy sencillito lo podemos hacer todas y todos bueno pues nada os mando un saludo muy fuerte y os espero la semana que viene porque si me da tiempo quisiera transformar el que he hecho esta semana para enseñaros este pues a ver si pudiéramos ponerle unas manguitas pero no sé si me va a dar tiempo pero lo voy a intentar un poncho con mangas que os parece os gustaría verlo pues venga os emplazo hasta la semana que viene un besazo chao